Para mí son circunstancias del fútbol, todos estamos expuestos a que pasen ese tipo de cosas y también que cada cuerpo es diferente, unos manejan las cargas de manera diferente a otras, unos se recuperan de alguna manera, algunos tardan más en recuperarse y demás, nosotros estamos expuestos, son gajes del oficio y que también trabajamos en esa área para poder prevenir y evitar ese tipo de lesiones, pero bueno, al final pueden pasar. No creo, al final son circunstancias del fútbol, todos estamos expuestos a pasar por lesiones y desgraciadamente ahora le tocó a Sergi, sí, es lamentable, lo dije recién, desgraciadamente hoy por hoy jugadores importantes están pasando por temas de lesiones, pero bueno, al final el que decide es el técnico, uno trabaja para estar y para aportar su granito de arena al equipo. Bueno, Alfonso González, este jugador que ya hace falta verlo, que hace falta que lo contemplen, vamos a ver en dónde podría caber, yo les decía ahorita a mis compañeros que sí, es el jugador que podría jugar en la zona de canales, podría, si no hay otro, o sea, si no está cortizo, podría, pero hay que encontrarlo en una zona, a mí me gustaría más, a mí me gustaría, en mi cabeza, que jugara con Romo, en el medio campo. A mí hay que recordar que Poncho jugaba con Monterrey, en la otra época, con Busen, en la última, como un volante izquierdo, pero no tan pegado a la banda, se interiorizaba, hoy le caería como en ello al dedo, pero hoy está cortizo ahí, porque hoy la posición donde juega cortizo es más para él ahí. O sea, lo que está haciendo hoy cortizo, más o menos es lo que hacía Poncho en su momento. Más que esté cortizo en ese lado, porque va a estar ahora en el lugar de canales, está el tecatito. Sí, no, 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 pero para este partido, pero donde ha funcionado cortizo, donde lo hemos visto cortizo en todo el torneo, es como un interior izquierdo. No, claro, claro. O sea, en el dibujo sale de Jaime. Por eso tendría que ser, con otro ritmo, con otra velocidad, de enganche. Es un jugador que también tiene mucho remate, mucho gol. ¿Poncho tiene gol? Poncho tiene llegada, tiene disparo. En un momento, cuando se buscaba un 9 falso, a mí me preguntaban, yo hasta pensé en Pochito, nada más que Pochito todavía no se anunciaba que ya estaba listo para jugar, jugó unos minutos en el Clásico, pero tiene remate, no es un jugador muy alto y no necesita ser tan alto para rematar, pero de cabeza y también por abajo. O sea, me parece que también tiene esa habilidad. Es un jugador que reúne, sin ser un crack, esa habilidad de ser astuto y también ser un jugador inteligente. O sea, también ser, hasta de cierta forma a veces hasta habilidoso. Bueno, habla del plantel, Pochito, ¿qué dice? No, yo creo que tenemos un plantel muy vasto, que tenemos muchos jugadores y en muchas posiciones. Yo creo que tenemos muchas variantes, lo dije recién. Al final sí son jugadores importantes los que hoy por hoy están lesionados, pero creo que el equipo está para competir. Tenemos, como lo digo y lo rectifico, muchos jugadores de gran calidad, de buen nivel y con ansias de jugar. Entonces, creo que el equipo tiene que mantenerse en la parte alta de la tabla, seguir trabajando para estar ahí arriba y seguir buscando el protagonismo en el torneo.